Tenemos unas imágenes que muestran la celebración durante el fin de semana del Día del Funcionario Público. La Administración Municipal del Gobierno Es Contigo Cartago celebró con los funcionarios de su Gerencia Administrativa de la Ciudad de Cartago obviamente pues toda esta invitación que se le hizo a todos los funcionarios de la Alcaldía durante la cual se hizo reconocimiento a algunos de ellos, a los más destacados, a los más dedicados a su labor y por los cuales la Administración Municipal del Gobierno Es Contigo Cartago ha venido marchando sobre ruedas. Aquí están algunas imágenes que ya vamos a estarles mostrando sobre esta celebración que resaltó, como les digo, destacó la labor de algunos funcionarios públicos que recibieron ese reconocimiento por parte de su jefe, por parte del alcalde de los cartagüeños, Víctor Alfonso Álvarez Mejía quien también obviamente manifestó su agradecimiento por el acompañamiento, por la función, por la práctica correcta de los deberes de estas personas y de todas las personas que hacen parte de la Administración Municipal como funcionarios públicos. Aquí están las imágenes. Estas imágenes obviamente pues están en un espacio donde la Administración Municipal decidió compartir y decidió darse obviamente pues una pequeña fiesta, una pequeña celebración con todos los funcionarios públicos. Se hizo reconocimiento a los funcionarios que han resaltado el ejercicio de las labores del funcionario público como tal y muchos recibieron entonces este reconocimiento como destacados funcionarios públicos de la Administración Municipal del gobierno Es Contigo Cartago. Estas son las imágenes entonces que ocurrieron durante el fin de semana y todo lo que sucedió en esta ciudad en el cumplimiento entonces de esta celebración por parte de la Administración Municipal del gobierno Es Contigo Cartago. El Norte hoy te informa.